La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, que voy a hacer sin mi bicicleta Me robaron mi compañera, huevucha que hago para irme al trabajo Tú eres mi rueda, la que me lleva a todo lado mi bicicleta Tranquilo viejo, la vida es como montar bicicleta Hay que hacer la cara y andar siempre alerta Ring, ring, siempre alerta bro, siempre alerta La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, me robaron la bicicleta La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, que voy a hacer sin mi bicicleta Esa bici, bicicleta, es toda la más bella Ahora le toca, toca ir con buceta Me robaron mi doble rueda, no tengo plata Cuando llegue a mi casa, la paliza que me espera Mejor me voy bien tarde, duermo en el garaje Temprano rumbo al parche, a buscar mi bicicleta Pues ella me hace falta, la angustia me desgasta No sé lo que me pasa Que le digo a mi mamá, que le digo a mi mamá Que le digo a mi mamá Que dice así Na, 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 na Ajá, ajá Na, 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 na Wepa, ayúdame, nando Na, 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 na Wepa, así me gusta Na, 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 na